Convocamos al doctor Carlos Fernández para que nos indique cuál es el uso adecuado del tapabocas. El uso adecuado del tapabocas ha sido una de las principales medidas para evitar el contagio de la enfermedad COVID-19. En tal sentido, debemos recordar que el uso del tapabocas se debe continuar pese a la vacunación que ya se está realizando. No obstante, el uso del tapabocas sigue siendo un pilar para evitar el contagio de la enfermedad. Recordemos por tanto cómo utilizar adecuadamente un tapabocas. En primer lugar, y permítanme demostrárselos, debe cubrir desde el barbijo hasta la nariz. No tiene efecto si lo usamos más abajo, si no tapa la nariz. ¿Por qué? Porque contagiamos. Entonces es muy importante, es absolutamente importante el uso del tapabocas. Así como el lavado de manos, así como la distancia interpersonal, el uso continuo del alcohol en gel o en spray. Pero el tapabocas debe utilizarse de la forma correcta. Hay personas que no lo usan porque dicen que empañan sus gafas. Si usa gafas y lo empaña, le recomendamos dar la vuelta y engancharlo detrás de las orejas y en la parte de la nariz se debe bloquear, se debe sellar de esta manera y de esa forma sus gafas no se van a ver empañadas. Recordemos que el tapabocas nos previene de una enfermedad que es mortal, que es grave y que puede dejar efectos adversos a largo plazo. También queremos animar a la población, si usted está en un lugar público, sobre todo un lugar cerrado como puede ser un ómnibus de transporte público, y si usted ve de una persona que está usando el tapabocas, pero no de la manera correcta, les invitamos a que puedan compartir esta información con todos los que tengan a su lado para que de esa manera toda la población pueda ajustarse a las medidas que hacen posible una disminución en el contagio de esta pandemia. Gracias.